Y en esta oportunidad nosotros veníamos trabajando conjuntamente con la compañera Eugenia de la Dirección de Descapacidad del MIDE, la compañera Gabriela por INEFOB, INEFOB a lo cual el movimiento sindical también es parte, y veníamos trabajando en una coordinación con la necesidad de empezar a trasladar a la opinión pública lo que es el convenio de la industria de la construcción, el convenio logrado en este último tiempo, que no es casualidad, es producto de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, con la movilización a nivel nacional para lograr un convenio que tiene varias patas y una de ellas fundamental para nosotros, tiene que ver con el ingreso democrático a la obra pública pero también a la obra privada. Está claro que esto depende también de la cantidad de inversión pública que surge en estos tiempos, mucha promesa pero aún no se materializó esa fuente de trabajo tan necesaria para nuestro país y también en particular para nuestro pueblo, con el crecimiento de la desocupación y también el trabajo informal que viene creciendo en nuestro departamento. Y en función de eso, bueno, la conquista de ese convenio tiene que ver con el sorteo de las siguientes categorías, 4, 5 y 6 en la industria de la construcción, obra privada y obra pública. Y para eso estamos difundiendo que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran ser parte de esa forma de ingreso al trabajo democrática, se pueden inscribir en vía trabajo y por eso es fundamental la participación de INEFOB, que nos va a estar brindando asesoramiento a todos aquellos que estén interesados en inscribirse en esa página y ser parte del sorteo cada vez que haya demanda, tanto en obra pública como en privada. Y la parte fundamental también que tiene que ver con el empleo y el acceso al empleo, con la mirada del empleo como un derecho y no como un privilegio que muchas veces pasa, es la participación del MIDE con la Secretaría de Discapacidad, teniendo en cuenta que se tienen que registrar todas aquellas personas con discapacidad en un registro nacional que existe, para también ser parte de este sorteo y de este ingreso democrático al trabajo como un derecho.